Espero se entienda el funcionamiento de un variador de velocidad de un scooter, moto automática. Acá se pueden apreciar 7 gráficos, en el gráfico 1 podemos ver 2 curvas de potencia imaginarias, en la verde un motor estándar, en la violeta un motor mejorado. Vemos que la curva estándar es progresiva hasta alcanzar 6 caballos y medio a 7000 RPM, mientras que la curva de potencia violeta es más brusca y tenemos casi el doble de potencia a 9500 RPM. En el segundo gráfico vemos 2 seteos de variador, en el estándar la curva de accionamiento del variador es similar a la curva de potencia. En los 2 gráficos de abajo, 3 y 4, tenemos las curvas de potencia y de variador de cada motor. Acá se aprecia mejor que la curva del variador, que llamaremos kilómetros por hora, es muy parecida a la curva de potencia llamada HP. Esto es porque el fabricante garantiza economía, confort y durabilidad. Mientras que en el gráfico 4, vemos que la curva de potencia no va a la par del variador y es extrema, esto es porque el aprovecha al máximo la potencia del motor. A partir de 30 kilómetros por hora, dicho variador está configurado de tal manera que actúa siempre en las RPM, donde se encuentra el pico de potencia, haciendo así, que se transmita siempre la máxima potencia disponible hacia la rueda. ¿Cómo logramos transmitir toda la potencia a la rueda? Logramos esto cambiando los gramos de cada rodillo por unos más livianos o cambiando el contrarresorte de la polea. El contrarresorte hace una fuerza opuesta al variador, es decir, los rodillos tratan de abrir la polea mientras que el resorte se opone. Para cada motor, una configuración distinta ya que cambian las masas de los componentes. También se puede poner rodillos pesados y un contrarresorte duro. Pero no es lo mismo. Usando rodillos livianos con el contrarresorte original, cambia un poco el torque del motor. Los rodillos usan la fuerza centrífuga del motor, por ende es una fuerza dinámica. Cuando el variador está en reposo, el peso de los rodillos están cerca del centro del eje del cigüeñal, cuando el variador está totalmente accionado, ese mismo peso está alejado del centro del eje del cigüeñal. Entonces tenemos un torque variable mínimo. En cambio, usando rodillos pesados y un contrarresorte duro, tenemos más masa en el cigüeñal. Si bien, esto significa que precisamos más potencia para mover mayor masa, también tenemos mayor torque, aunque no sea mucho, en altas velocidades la moto tiene más energía cinética para afrontar resistencias como el viento. Veamos un ejemplo en el gráfico estándar. Usando la máxima potencia del motor, precisamos un contrarresorte duro. Mientras la moto sube de velocidad. El motor llega a 2500 RPM con el variador en estado de reposo. Hasta que la fuerza centrífuga hace que los rodillos venzan la fuerza del contrarresorte. Esto provoca que el variador se accione más tarde. Aprovechando mejor la potencia. Y si ponemos un contrarresorte aún más duro, logramos usar la máxima potencia siempre. En el caso específico del Kenia. Tenemos 2,4 caballos a 5500 RPM. Una velocidad máxima de 50 km por hora. Rodillos de 12 gramos cada uno es decir. Multiplicamos 12 gramos por 6 rodillos y obtenemos 72 gramos en rodillos. Eso hace que la entrega de potencia velocidad sea suave. Sin embargo, le sacamos 3 rodillos y queda con un peso de 36 gramos. Les dejo unos segundos el gráfico. Así lo ven bien. Entre paréntesis logramos mayor fuerza. Ya que como expliqué en el anterior video de variadores. Al tener menor diámetro adelante que atrás. Tenemos una multiplicación de fuerza y una reducción de velocidad. Haciendo lo contrario a medida que el variador actúa. Reduce la fuerza y multiplica la velocidad. Para entenderlo más fácil. Si tenemos adelante. Es decir. En el conductor. Un diámetro de 10 y atrás. En el conducido. Un diámetro de 20. Tenemos una relación de 2,1. Ya que necesitamos 2 vueltas de cigüeñal para una vuelta de polea. Cuando el variador está accionado en su totalidad. Tenemos una relación de 1,2. Ya que por cada vuelta de cigüeñal. Son 2 vueltas de polea. Acá les dejo el gráfico específicamente del Kenia. Donde se puede observar que original. El embrague acopla aproximadamente a 1,800 RPM. Con rodillos de fábrica. A medida que va subiendo de RPM. También sube de velocidad. Sin embargo con solo 3 rodillos. O el equivalente a 36 gramos. El motor sube hasta 4,000 RPM y 18 kilómetros por hora. Sin hacer uso del variador. Donde comienza a actuar hasta pasadas las 5,000 RPM y 50 kilómetros por hora. Por último la línea roja. Es como tengo configurado mi Kenia. Tiene la máxima potencia aproximadamente a 11,000 RPM con 3 rodillos. Pesando un total de 16 gramos. Sube hasta las 11,000 RPM a una velocidad de 27 kilómetros por hora. Y es ahí donde actúa el variador. Por ahora solo probé 100 metros. Y me dio 8 segundos y 71 kilómetros por hora de GPS. Ya que estoy usando el embrague original. Lo cual me quita aceleración. Recuerden. No es lo mismo RPM que velocidad de giro. Un rodillo girando a 1,000 RPM en un diámetro de 5 centímetros se desplaza a 94,26 kilómetros por hora. Mientras que ese mismo rodillo a 1,000 RPM pero en un diámetro de 2 centímetros gira a 37,68 kilómetros por hora. Es como les comentaba sobre el torque dinámico. ¿Cómo se calcula la velocidad de los rodillos? Aunque no nos sirva de mucho, tenemos que saber las RPM del rodillo y el diámetro o radio en el que se encuentra con respecto al eje de giro. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro. Tenemos que hacer un pasaje de unidades si queremos saber el resultado en metros sobre segundos o kilómetros sobre hora. En kilómetros por hora la cuenta es, 1,000 RPM en un diámetro de 5 centímetros. 1,000 RPM son 1,000 vueltas en un minuto, 1 hora tiene 60 minutos, por lo que multiplicamos 1,000 por 60, lo que nos da 60,000 vueltas por hora. Ahora tenemos que calcular el perímetro o recorrido del rodillo, hacemos 5 centímetros por pi, lo que nos da 15,71 centímetros. Ahora para pasar de centímetros a kilómetros, tenemos que dividir 15,72 centímetros por 10,000, ya que un metro está conformado por 10,000 centímetros. Nos da como resultado 0,001571 kilómetros, a esto lo multiplicamos por las 60,000 vueltas por hora y nos da que, el rodillo tiene una velocidad de 94,26 kilómetros por hora. Observemos el funcionamiento del variador, y escuchemos como mientras está variando, mantiene las RPM constante. Ahora observen el Kenia con 3 rodillos o 36 gramos, mantiene altas las RPM mientras varía. En este video se nota como suena la caja, ya que tiene los rodillos originales, y el variador se acciona sin subir muchas RPM. Acá tiene 3 rodillos de 9 gramos, un total de 27 gramos. Y por último, el Kenia con los 16 gramos y 11,000 vueltas. Espero les haya servido, si tienen dudas déjenlo en los comentarios, pronto haré otro video explicando varias cosas más. Hola, les habla su mazordoma, cachorrita. De día cacho, de noche rita. Ja ja ja, ándate para San Roberto y deja que pueda hacer el cierre del video. Bueno amigos, les pido a cambio de mi conocimiento que me dejen un like, algún comentario y lo más importante, tu suscripción. No olvides de compartir el video, así ayudamos a que los demás entiendan el funcionamiento de la correa. Chao chao, chao. ¡Roberto!